Lloran de ausencia en mi alma quieta Las horas que te di Has dejado huellas con tu presencia Y ya no estás aquí Quiero saber de ti amor De tus ojos el color Las palabras de tu amor Quiero el beso más feliz De tu boca en sonreír Las caricias que he sentit No hay paz en mi alma sin tu presencia Y sin tu dulce candor Las horas felices ya no son mías Si no es mío tu amor Quiero saber de ti amor De tus ojos el color Las palabras de tu amor Quiero el beso más feliz De tu boca en sonreír Las caricias que he sentit Quiero saber de ti amor De tus ojos el color Las palabras de tu amor Quiero el beso más feliz De tu boca en sonreír Las caricias que he sentit Busco el pasado Otro recuerdo Que haga brotar Nueva ilusión No hay zodíacés No hay dolor Teaches que he sentit